buenos días bienvenidos a los cursos de capacitación de natural software en esta oportunidad veremos cómo indicarle al sistema cuál va a ser la máquina principal y cómo anexarle y generar una red para el circuito de conectividad jazz que el sistema me funcione con varias máquinas a la vez en un circuito de red para eso instalaremos en cada una de las máquinas donde tenemos las licencias el cd del sistema jazz esto nos generará sobre el escritorio el icono del sistema jazz podemos poner el icono del programita cp para el control de permisos de usuario en la máquina que va a ser la principal y tendremos que en cada una de las máquinas estamos instalando y si no hemos modificado los parámetros durante la instalación el sistema me lo instalará en mi pc disco c carpetas archivos de programas y ahí dentro en cada una de las computadoras me tuvo que haber creado la carpeta jazz lo que tendremos que hacer es dirigirnos a la máquina que consideramos va a ser la principal y sobre la carpeta jazz que se encuentra en el disco c archivos de programa hacer botón derecho compartir y seguridad elegimos compartir y seguridad en la red tildamos compartir esta carpeta en la red ya nos sugiere el nombre jazz y ponemos permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos para que los que trabajan en red puedan incorporar las ventas y los datos que estén ejecutando vamos a aplicar aceptar y veremos que en la máquina principal la carpeta jazz ha quedado como sostenida por una manito una vez que hemos realizado esto cerramos la opción y siempre estando en la misma máquina principal nos dirigiremos a mi pc haremos botón derecho del mouse sobre mi pc propiedades y aquí veremos cuál es el nombre que tiene mi computadora vamos a nombre del equipo la segunda solapa y aquí dice cómo se llama mi computadora este nombre lo anotaremos ahora nos dirigiremos a cada una de las máquinas que van a ser esclavas en máquinas satélites a esta máquina principal como dijimos como hemos instalado el cd en cada una de las máquinas en todas es igual así que en todas nos dirigiremos a mi pc disco c archivos de programa iremos a la carpeta jazz de esa computadora y aquí nos encontraremos con el archivo bases o bases.ini el nombre de este archivo varía según como yo tenga parametrizado mi windows si es que lo quiero ver con el nombre solo o con el nombre y la terminación simplemente hacemos doble clic sobre el archivo el sistema abrirá la conectividad del archivo y veremos que en todos los casos dice que la ruta será archivos de programa jazz lo que tenemos que hacer es reemplazar este archivo de programa jazz por el dato el nombre correcto que hemos elegido para la computadora principal en mi caso se llamaba barra mayo entonces pondremos doble barra para indicarle al sistema que no es local sino que se trata de una computadora que se conecta a través de un medio de una red pondremos el nombre servidor o en el caso del ejemplo que estamos dando sería ramario y le indicaremos a qué carpeta es la que le pusimos la manito abajo en este nuestro ejemplo era la carpeta jazz con estos datos ya hemos dicho al sistema jazz cuál va a ser la máquina principal que es la que tiene la carpeta con la manito y ahora en las máquinas que son satélites estamos indicando que la máquina principal se llama tiene ese nombre y está en esa carpeta de esta manera el sistema ya le hemos indicado donde se guarda la información y de no haber ningún inconveniente de conectividad entre PC y PC el sistema ya tendría que estar funcionando en red simplemente guardamos chequeamos el funcionamiento del sistema el sistema cuando se activa por primera vez y estamos haciendo la conectividad por primera vez va a tardar un poco más porque estará configurando todos sus datos para la conectividad que tiene que hacerse de la conectividad con el sistema la conectividad y vamos a ver el sistema esto vamos a ver a